Buenos días, devocional del 30 de enero, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 5, versículo 14 Oremos, gracias Dios por el día que inicia, por las bendiciones que por fe sabemos tienes para nosotros, por tu misericordia que son buenas cada día, te pedimos que nos moldees para que seamos un pueblo con madurez y con facultad para discernir lo bueno y lo malo. Amén.